¡Continuamos con Planeta Gente! Hoy estamos en los Estudios Pearl, donde ha comenzado la edición número 7 del campamento anual Atrévete a Más, con participación de más de 250 niños y adolescentes. Atrévete a Más es el único campamento de verano de Broadway que es gratis y bilingüe. En él participan niños y jóvenes entre los 7 y 17 años y más de 25 artistas educadores voluntarios que son parte del elenco en musicales como Chicago, Rocky, Aladino, In the Heights, Mowtown y muchos más. Cada día hay un conversatorio motivacional y a él le siguen clases de canto, baile y actuación. Este campamento es realizado por Revolución Latina, una organización afiliada a Broadway Cares, cuyo objetivo es empoderar a la comunidad artística y motivar también el crecimiento de la comunidad latina a través de programas educativos y colaboraciones especiales. El fundador y director de Revolución Latina es Luis Salgado. Él es famoso por su trabajo en In the Heights y la versión teatral de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. En estos días participa en el musical Rocky. Luis, felicitaciones, 7 años de este programa tan importante para los niños. ¿Cómo ves tú el crecimiento y la respuesta de lo que ha sido este programa? Bueno, yo creo que ya, o sea, te das cuenta un poquito viendo la introducción nada más al campamento, los niños conocen más lo que realmente significa atreverse a más. El campamento es un campamento de bellas artes, teatro, canto, baile, pero no es con el fin de hacer artistas de Broadway, es con el fin de inspirarlos, de motivarlos, de darle acceso un poco a lo que hay aquí dentro de ellos mismos. Entonces te das cuenta cuando los escuchas hablar a ellos de su experiencia, que es para ti el campamento un lugar donde me atrevo a soñar, donde me atrevo a ser yo, donde me atrevo a compartir cultura. Y para nosotros eso es un gran logro. Que los que ya regresan también como que son el domino effect que va hacia los nuevos y también los hace abrirse más rápido y accesar ese deseo de yo quiero más de la vida, yo quiero atreverme a más. Ese es el fenómeno de Revolución Latina que es parte de Broadway Cares, que es algo mucho más grande. ¿Cómo ha sido este apoyo de Broadway Cares con los programas que tú desarrollas? Sin Broadway Cares no fue imposible. O sea, nosotros hacemos todo completamente gratis, ¿no? Todos los voluntarios, todos los maestros, la dinámica de los líderes de Revolución Latina donamos nuestro tiempo. Pero aún así hay costos de espacio, hay costos de la comida, lo que se le trae. O sea, que al final del día hay un costo. Y hay dos organizaciones que este taller en particular es Broadway Cares y de Go Herman Foundation, que nos ayudan a nosotros poder hacerlo también gratuitamente, costeando las cosas que tenemos que pagar sin ellos. Esto no fue posible. Y además también hoy vimos a Bianca Marroquín, después más adelante en la semana viene Andy Carl de Rocky, que estuvo nominado al Tony, viene muchísima gente muy fuerte. Tú simplemente les dices, vamos a participar y viene. Es un poquito Luis and Friends. Es un poquito Luis y sus amigos. Definitivamente siempre ha sido gracias a la amistad, ¿no? Ahora mismo también nos conocimos profesionalmente tú y yo, pero también de repente ya hay una dinámica humana que uno va desarrollando. Yo creo que así pasa. Uno entra a un nuevo show y pues tienes las personas con quien simplemente trabaja y tienes las personas con quien dice, este ser humano es una persona que puede afectar vidas positivamente. Y entonces tú te acercas a esas personas y les pides, ¿no? Te gustaría compartir con nosotros 15 minutos, una hora de tu tiempo. Y llegan aquí y te das cuenta que en 15 minutos Bianca logra compartir la voz y el deseo y la pasión y su historia, incluyendo la historia del borde, ¿no? Que para tantos niños es como, ok, puedo lograr cosas, ¿no? Ella, la primera mexicana en hacer lead roles como Chicago en Broadway. Entonces es un gran ejemplo verse y aunque te digo, no es que el fin sea que queremos que estos niños sean artistas, pero vale la pena ver que alguien lo ha logrado y que sea que yo quiera ser el mejor burger man en el mundo, ¿no? Sigo siendo inspirado por estas personas a decir, ok, I can dare to go beyond, I can do what I love. Y te quería preguntar precisamente por eso. Dices que no están buscando eso como el objetivo principal y los temas con los que hoy comenzamos fueron el respeto, admirar el talento de otros, no ser envidiosos, cosas muy importantes para los niños, pero en estos siete años tú has visto alguno que tenga el potencial de convertirse en una estrella de Broadway? Definitivamente. Igual que lo hacemos sin ese fin como resultado final, nos damos cuenta de que hay un montón de jóvenes que tienen gran madera, ¿no? histriónica para poder ser algo dentro de las Bellas Artes. Tengo un caso, de hecho ya no está aquí este año, Elis San Blanco, que nosotros la compartimos un montón porque esa niña lleva con nosotros ya siete años desde el principio y está haciendo teatro, está actuando, la adicción de ella, o sea, ya quisiera yo tener la adicción que tiene ella. Es increíble, todo impecable en español y en inglés, cómo se expresa. O sea, personas como ella nos inspiran también porque sabemos que al final en 20 años va a haber una joya como ella representándonos y que salió de un programa como el de nosotros, pero el fin no es ese, el fin es otro. Muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte, que sean muchos años más de este programa. Gracias a ti, gracias a tu canal y a tu programa, por siempre apoyarnos. La primera invitada en esta edición del campamento fue Bianca Marroquín. Ella es la primera mujer que logró un protagónico en Broadway y noche a noche divierte y encanta a quienes la ven en su papel de Roxy en el musical Chicago. Bianca dio una pequeña serenata a los niños y adolescentes que participan en el programa. Luz en mis ojos en la oscuridad Si me quieres alcanzar Vuela hasta la eternidad Te esperaré No otra vez Vuelvo a morir Cada instante sin ti Y cuando el mar Se clara al sol Te acordarás de mí Y uno de los grandes artistas y un clarísimo ejemplo para estos niños es Bianca Marroquín. ¿Cómo estás y cómo es tu participación en este programa de Revolución Latina? Buenos días, pues muy contenta de estar aquí siempre colaborando con Revolución Latina. Me cuentan que esta semana o este día estamos enfocados en home, en casa. Entonces para mí es un tema muy padre que me encantaría platicar con los chiquillos de recordar de dónde venimos y la cultura, nuestras raíces algo que yo siempre digo es que no importa de dónde vengo y a dónde voy lo que importa es de dónde soy o no importa dónde estoy en el momento o hacia dónde voy y ese es el tipo de cosas que quiero platicarles de dónde vengo y cómo comenzó y cómo llegué hasta aquí para que vean y compartir mi historia y que vean qué es posible si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Oye, y también es importante que existan espacios como este para que los niños también vean cómo es una clase de baile, una clase de actuación. No, es importante. Yo, por ejemplo, yo no tuve eso cuando estaba chiquita. Yo realmente nunca fui a eventos o no había organizaciones como esta donde yo crecí. Yo creo que es muy importante para que los chiquitos desde muy temprana edad estén expuestos a esas personas se les va a quedar. Es impresionante las cosas que se nos quedan desde chiquitos y las cicatrices que no. Buenas o malas, ¿no? Todo sirve, todas son lecciones. Pero es bonito exponerlos desde chiquitos a escuchar, se les va a quedar y nunca sabes qué les vas a despertar. Si vas a hacer motivación o inspiración para los chiquillos, algo que tú les dijiste hoy se les va a quedar y en dado momento, a través de su camino, lo van a tener siempre grabado en la mente. ¿Qué tan importante es para ti hacer este tipo de cosas? Porque con tu actividad en Broadway y con tus compromisos televisivos esto debe ser muy pesado, ¿no? Y encuentras tiempo para estar acá. Sí, pero ¿sabes qué? No importa qué tan cansada estoy, cuando recibo este tipo de invitaciones ni lo pienso dos veces. Te lo juro que ni digo dónde es, no pregunto, o sea, nada. Yo automáticamente digo sí y luego me entero. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Y cómo es? ¿Quién va a estar? O que te juro que no me entero nada. Pero el momento que me dicen que es de niños, ir a platicarles, aquí estoy, siempre. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz. ¡Un, dos, tres!